La Comisión Nacional de Emergencia levantó el estado de alerta por lluvia que estaba sobre el Pacífico Sur de nuestro país. Así lo informaron este viernes. Con este panorama se retorna a la condición propia de la época lluviosa. Aunque se levantó la alerta para esta región, la CNE solicita tomar detalles importantes en cuenta como son monitorear las condiciones del tiempo en el ámbito local y estar pendientes de las condiciones meteorológicas a partir de los informes periódicos del IMN, mantener activados y monitoreando los servicios de mayor riesgo en los cantones, mantener comunicación permanente con los comités comunales de emergencia, revisar los inventarios de recursos disponibles y a la población en general que habita en zonas de riesgo, mantenerse informados y siempre alertas.